La predicción temporal para este miércoles 22 de mayo en Guadalajara es de cielos poco nubosos de madrugada con probables brumas dispersas en la ibérica que aumentarán a nubosos desde por la mañana y con nubosidad de evolución por la tarde. Tenderán a despejarse al final, chuvas cosas aislados por el día pero poco probables en las sierras y zonas aledañas. Temperaturas sin cambios significativos aunque en la Alcarria las nocturnas descenderán ligeramente y las diurnas ascenderán también ligeramente. La temperatura para los municipios en Guadalajara una mínima de 9 grados hasta máxima de 23, en Molina de Aragón mínima de 3 hasta máxima de 18 y en Sigüenza mínima de 3 hasta máxima de 18. Para finalizar con los vientos tendremos vientos flojos del oeste que girarán al final al noroeste y al norte.